Bienvenido a Último Minuto. Lograron transplantar una oreja impresa en 3D hecha de células humanas. La paciente es una chica de 20 años, oriunda de México, que nació con microtia. Un defecto raro que hace que la aurícula o parte externa del oído sea pequeña y mal formada. En otra demostración de lo que significa el avance de la tecnología en el área de la medicina, científicos lograron transplantar una oreja impresa en 3D hecha de células humanas a una paciente en Estados Unidos. Primero se extrajo medio gramo de tejido cartilaginoso de la oreja deformada de la mujer, en la sede de la compañía en Long Island City. Las células formadas de cartílago se aislaron del tejido restante y se colocaron en soluciones de crecimiento especiales. Allí se multiplicaron en miles de millones de células, lo que permitió luego que se mezclaran con la biotinta a base de colágeno. Fue como si se mezclaran chispas de chocolate en helado con masa para galletas, explicó el Dr. Nathaniel Bachrach, director de investigación de 3D bio y uno de los responsables del gran suceso médico. Con la ayuda de una jeringa, la mezcla de colágeno se insertó en una bioimpresora 3D especializada. Luego, el material celular fluyó constantemente fuera del ostium, lo que provocó que el cráter móvil adquiriera una forma alargada que se asemejaba a la oreja de un paciente. Este proceso de impresión tomó menos de 10 minutos y se hizo en una forma que coincidía con precisión con la oreja izquierda de la mujer. Luego, este tejido similar a una oreja se encapsuló en una envoltura protectora biodegradable y se transportó al receptor durante la noche. Finalmente, se implantó la oreja debajo de la piel del paciente y cuando finalmente se estiró la piel, se reveló la forma de la nueva oreja, que continuará regenerando el tejido del cartílago, dándole la apariencia de una oreja natural. El proceso de fabricación de impresión 3D crea un objeto tridimensional sólido a partir de un modelo digital. La tecnología generalmente involucra una impresora controlada por computadora que deposita material en capas delgadas para crear la forma precisa del objeto. El nuevo implante de oído de 3D Bioterapeutics integra varias tecnologías patentadas, dijeron los ejecutivos, comenzando con un método para convertir una pequeña muestra de las células de un paciente en miles de millones de células. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, regalarnos un like y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Somos Último Minuto y nos vemos en el próximo video.